Subtitulado por Jnkoil Ya, vamos. Mano derecha primero. Ah, ya vi, venideme acá, güey. Este es el libro, culiado. Cuidado, te va a dar, te va a dar. No... Bien, no me toco. ¿Y lo tomaste? Lo tomé, güey. Bien. Pero el libro. Si. El problema es que no se ve... Pero estaba mucho, estaba vivo, o sea, el... Bueno, miente, lo agarré al tiro. Escucha, la güey. Sale, 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 sale. Oh, el güey me pegó un manotazo. Voy a tener la mano derecha lista. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Se lanzó. Sol fue con la oscuridad. Uh, lo alcanzé a frenar, güey. Lo pegó. Oh, lo... Lo tenemos en la mano derecha. El humo, ah, no... Buena... Hoy le quitó la mitad de la vida cuando... Dejen a mi amigo, sale, humo, ya. Sale, era la vera mierda. Suéltame. Ya ganas mal. Buena, falta poco, falta poco, falta poco. ¿Cómo parece? No, no, no. Humo. Oh, lo matamos juntos, no podíamos correr. Oh, bueno, malo. Ya lo voy a cagar, buena. No, 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 no. Aquí está.